Los de la Ness, Get Club, ¿están ready? Ché, ey, V-Body, ¿están ready? Cae la noche y la cosa se pone buena Pero la filo ya muere soltera Dentro a la disco y en la barra estaba llena Por lo que veo ya me pinta bien el sol Y al DJ, que ponga la música que activa a la gente Y al DJ, que ponga la música que quiera la gente Esto se hizo pa' romper la discoteca Mujeres solteras en la discueta Y en esto se hizo pa' romper la discoteca DJ que sube la musiqueta buena Y se hizo pa' romper la discoteca Mujeres solteras en la discueta Y en esto se hizo pa' romper la discoteca Me dicen, oh, oh, oh Son una fiera, la soltera sube el ritmo DJ Le dicen las nenas picantes Bote y hermano, estamos ganos que tú quieres DJ Esto se hace la movie de Gang Que no hay nebula, aunque gira por celular Montamos la regula, por ahí quemando celular Mucha película, pero de la verídica Si tú mueves el bote, más le llego a la pelicula Cambio, ruba, que baja con todo el peso En la barra de aire, tirando los pesos Marronazo Que por iba el mar Gracias.